Ayer te conté el detrás de escena del mensaje que le envió Brian Fernández a la producción de Gran Hermano. Ayer te di todos los detalles. Ahí está Daniel, ya voy Daniel, bancame un minuto y medio y ya voy con vos, quedate ahí. Hoy voy con más sobre este tema. A mí me dicen que Brian está, la palabra que me dan es sacado. Sacado con la actitud del programa de no haber puesto su mensaje. Me aseguran que fue Telefe con la producción del reality, sobre todo la producción del reality. Los que obviamente decidieron no poner el mensaje. A mí me dan una versión que no es la que cuenta Santi ayer, Santi del Moro, que Brian pidió que saquen su mensaje. Bueno, todo lo contrario. A mí me cuentan otra cosa. Me dicen que Brian nunca pidió sacar su mensaje. Me dicen, aparte, Juan, directamente no hubiese mandado nada. Y de hecho, me cuentan que la palabra que él hubiese querido poner era otra. Situación que no voy a profundizar con cada palabra que hubiese sido. Bueno, no. Porque me parece ir mucho más allá. Te voy a contar el enojo de Brian, que a mí me cuentan. Después Brian tendrá que hablar, tendrá que explicar y demás. Lo que le pasa a Brian, al novio de Sabrina, me dicen, es que ante esto, ante esto que sucedió, no hay nada que hacer. Porque si hace algo, Sabrina puede pagar las consecuencias. Si él dice o hace algo, Sabrina puede tener los días contados adentro de la casa y se la van a agarrar con ella. De hecho, a sus más allegados, me cuentan, les ha hablado de una censura con esto que pasó Brian. Y encima de todo esto, a Brian Fernández, al novio de Sabrina Cortés, le habría dado mucha bronca, mucho enojo. Ayer me cuentan que ayer estaba una mezcla entre angustiado y con mucha bronca. Después que Santiago del Moro leyó el mensaje que él había enviado. Y además, lo que pasó ayer en la gala. Porque del Moro, Santi, al cual le mando un abrazo, lee la palabra de Brian. Y al toque la gente empieza a cantar cornudo, cornudo, cornudo. No le gustó, obviamente, nada a Brian. No le gustó nada que el programa lo haya expuesto a esa situación. Ojalá Brian en algún momento explique todo esto. Seguramente será cuando termine el programa. Cuando Gran Hermano llegue a su fin o cuando Sabrina salga y no tenga chances de nuevo de entrar. Sería muy interesante que lo cuente él. Porque, a ver, lo cuento yo y es una información, una versión periodística. No deja de ser una versión. Mañana Brian puede decir, no, eso no es así. O puede decir, sí, es así. Pero no hablar. Yo te estoy contando la información de una fuente importante que a mí me dice esto. Del enojo del novio, desabrir a Contelefe por la manipulación. Esa es la palabra que se desprende permanentemente cuando uno habla con las personas cercanas a Brian Fernández. Así que, bueno, quería arrancar el programa con eso.